Una vez más, queridos amigos, queridos hermanos, es un gusto saludarles a la distancia y nuevamente encontrarnos en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Una vez más, tenemos un invitado quien nos acompañará en este repaso de la lección, Pastor Joel Jiménez, muchas gracias por acompañarnos. Pastor Joel es el capellán del Colegio Adventista de Guadalajara, nuestro colegio, y agradecemos, Pastor, por su compañía en este repaso. Gracias por la invitación que se nos hace. Vamos a iniciar haciendo una oración. Gracias, Pastor, por favor. Oramos. Querido Jesús, gracias porque en esta lección, sin duda alguna, has dejado grandes cosas que nosotros debemos recordar para afianzar nuestra fe en ti y para estar seguro que muy pronto tú vendrás a este mundo a buscar a tu iglesia. Quédate a nuestro lado y que la podamos aplicar a nuestra vida personal esta lección. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Pues la lección de esta semana nos habló de un tema que la verdad pues tiene que ver con el aspecto personal de la unidad, en verdad, con nuestro sistema de creencias, con nuestro sistema de fe, lo que nos unifica a nivel mundial como Adventistas del séptimo día. Cuáles son nuestras creencias, lo que nos hace ser Adventistas del séptimo día. Y durante esta semana tuvimos la oportunidad de tocar algunas que pues ahorita las vamos a mencionar. Pero quiero compartir con ustedes lo que dice Hechos 4.12, el versículo principal de la lección de esta semana. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay una historia referente que se menciona allí en la en la lección de Escuela Sabática y tiene que ver con aquel periodo donde la iglesia en el año de 1888, pues se tocó un tema bastante álgido, la justificación por la fe. Y este tema fue muy controversial porque pues algunos creían una cosa, otros creían cosas muy diferentes, pero el asunto no era tanto en sí ese problema, sino la manera como se reaccionó frente a ese problema. Y es que eso puede hacernos cambiar de actitud muchas veces. Y yo considero que nuestra iglesia puede pasar por dificultades, pero la manera como nosotros reaccionamos frente a esas dificultades nos identifica frente a los demás. Por eso la unidad también es un estilo de vida, es una relación personal que yo llevo con Dios, una relación que yo llevo con Jesús. Y esa manera de comportarme frente a otros es lo que también me indica si yo estoy en unidad con Dios. Y allá en el año de 1888, pues hubo esta dificultad, habían diferentes puntos de vistas, pero allí la hermana Juay menciona algo y ella lo dice, ¿no? Que alentó a todos, a los que participaban de estas discusiones, a considerar cuidadosamente su relación con Jesús y cómo el amor a Jesús debería demostrarse en nuestra conducta. El hecho de que pensemos diferente no nos excusa ni nos justifica de tratar muchas veces mal a los demás. Somos diferentes, pero en medio de las diferencias, Dios también nos llama a una tolerancia y nos llama al respeto. ¿Y qué es lo que nos identifica como adventistas del séptimo día y nos resalta esa unidad? Lo primero es que como adventistas del séptimo día consideramos que en Jesús hay salvación. Eso nos identifica como pueblo de Dios al reconocer que a través de la muerte de Jesús nosotros podemos tener salvación. Al aceptar a Jesús nosotros podemos obtener vida eterna. Y eso se ve reflejado, se expresa, se muestra públicamente a través del bautismo. Así que esta es una de las creencias que nos identifica como adventistas del séptimo día y que también muestra la unidad que tenemos como pueblo. Pero también hay otra, la segunda venida de Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Los que hemos tenido el privilegio de nacer en el seno de un hogar adventista, esa es una de las más grandes promesas que hemos abrazado. Han sido nuestra y la hemos apreciado y aún hasta ahora seguimos esperando ese gran acontecimiento. Aquellos que se unieron a la iglesia ya en una edad más grande o con más edad, ellos también han podido abrazar esa misma creencia, la han aceptado y estoy seguro que al igual que nosotros se están preparando para encontrarse con Jesús. La lección menciona que desde el momento en que Jesús ascendió, los cristianos esperaban la venida de Jesús como lo más importante, como el momento más feliz que ellos podían tener en la historia. Y creo que como iglesia sigue siendo igual. Será el momento más hermoso en la cual nosotros podemos estar, con la cual podremos nosotros disfrutar de ver a nuestro querido Jesús viniendo en las nubes en gloria y majestad. Sin embargo, la lección trató una parábola bien interesante, las Días Vírgenes. Y es interesante como un grupo que parecía estar allí como parte de la iglesia, que era parte de esa iglesia que seguía fielmente a Dios. Va a ser lamentable que ese grupo se quede fuera de la iglesia o se quede fuera del reino celestial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hace que las personas entren a la patria celestial y aquellos que se van a quedar fuera de la patria celestial? Mis queridos amigos y hermanos, es lamentable que en muchas ocasiones dentro de nuestra iglesia, nosotros tengamos cristianos que estén activos, pero que no estén consagrados a Dios. La diferencia entre los que entrarán al cielo y los que se quedarán en esta tierra es justamente eso. El encuentro que tenían con Jesús cada día, cada mañana, en cada momento. Ese encuentro va a ser la gran diferencia entre ir al cielo y quedarse. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿en cuál grupo quieres tú estar? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida personal, en tu vida cristiana, en tu vida espiritual para poder ir al cielo? Yo espero que tú estés en ese grupo de las cinco vírgenes prudentes que se llenaron del Espíritu Santo, trabajaron con entusiasmo y esperaron que Jesús viniera pronto y estarán preparadas para irse con Él. Si tú no estás haciendo eso, yo quiero invitarte para que tú cambies, para que tú entres con ganas, te consagres, te prepares para encontrarte con Jesús y verás que qué hermoso va a ser ese gran acontecimiento. Y, ¿saben? Yo espero, desde que era pequeño, escuchar de Jesús estas palabras, Bien, buen, siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, ¿sabes? Yo no solo quiero que Jesús la dirija a mí, sino me gustaría que también esa palabra la escuches tú, de los labios de Jesús. Pero eso depende de tu relación que tú tengas ahora con Jesús. Hablando acerca de eso, tú debes de recordar que aún mientras existe el tiempo de gracia, hay oportunidad para arrepentirnos e ir a los pies de Jesús. El servicio que Jesús está realizando actualmente en el Santero Celestial es un servicio tan especial, tan único, donde nosotros podemos ir con toda seguridad, con plena certeza de que Dios nos va a escuchar. Antes, el sumo sacerdote tenía que ir el pecador y llevar un corderito y salir a sacrificar ese corderito y rociar la sangre en el santuario como símbolo del perdón de Dios. Actualmente ya no hacemos eso, porque tenemos un mediador que es el que hace todo eso por nosotros. Dice la lección que ese mediador entró una vez en el santuario para siempre y no necesita más sacrificio más que el que él hizo en la cruz del Calvario. Querido amigo, querido hermano, yo quiero invitarte para que tú te abraces de eso. Ese Jesús que actualmente está realizando el juicio interceso, está realizando el juicio, que tú puedas ir a ese abogado que tú tienes en el cielo y puedas ir y confiar tu caso a él y ver cómo él puede obrar milagros en tu vida y ver cómo él puede llevarte adelante en el juicio y en ese juicio que se está realizando en el cielo cuando pase tu nombre, tú puedas ser aprobado por Dios. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muy bien, pastor. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Saber de que, pues, en estos momentos Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Aún tenemos esperanza, pastor, y gracias porque lo menciona y nos hace la invitación, ¿no? A acercarnos a Jesús, a aceptarlo como nuestro salvador personal. Si ya hemos aceptado a Jesús, creemos que como adventistas del séptimo día, en Jesús tenemos reconciliación con nuestro Padre, pues, hay algo muy bonito también. Esa relación personal con Jesús podemos tenerla de una manera también muy cercana, de mucha comunión, los sábados. Y es que el día sábado es una de las características que nos identifica a nosotros como adventistas del séptimo día. Por eso nos llamamos del séptimo día. No porque sea la única creencia importante para nosotros, sino porque para nosotros es especial ese día donde nosotros, pues, reconocemos que Jesús ese día descansó, ¿verdad? Bendijo ese día también y lo santificó. Y fueron tres actos divinos que constituyeron al sábado como un regalo para nosotros, para la humanidad. Y como un regalo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutarlo. Y el día sábado para nosotros como adventistas del séptimo día realmente es una delicia. Ahora, pero también, aparte del sábado, consideramos que Jesús murió por nosotros en la cruz y que resucitó. ¿Cómo es eso, pastor? Es interesante lo que menciona el autor de la lección porque enfatiza un punto bien importante. Jesús tenía la divinidad para resucitar y darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Y así como Él resucitó, darnos a nosotros la certeza de que cuando Él venga a este mundo por segunda vez, vamos también a resucitar junto con Él. Ahora, vean, ¿cuándo el ser humano alcanza la inmortalidad? Actualmente es una doctrina muy de moda la inmortalidad del alma y que lo vemos en cualquier lado, en películas, en televisión, en noticias, en todo lado podemos ver eso. Pero realmente, cuando el ser humano muere, simplemente su cuerpo queda allí en el sepulcro y su espíritu vuelve al dador de la vida, a Dios. ¿Cuándo entonces el cristiano va a obtener la inmortalidad del alma? Ah, cuando Cristo venga a este mundo por segunda vez y suene esa trompeta que anuncia la venida de Jesús, los muertos resucitarán. Y es allí donde ellos tendrán la inmortalidad del alma y no solo ellos, sino lo que estemos vivos podemos disfrutar también de esa inmortalidad. Lo que estemos vivos podemos ser, vamos a ser transformados. Esto mortal, dice el apóstol Pablo, será cambiado en inmortal y entonces podemos disfrutar con Jesús por toda la eternidad. Amén, pastor, qué bonito, qué delicia escuchar esto, ¿verdad? Y es que, como pudimos notar en esta semana, posiblemente algunas creencias las compartimos, las tenemos en común con otras denominaciones, pero la creencia fundamental, la más importante, es que en Jesús nosotros podemos encontrar salvación, de que gracias a Jesús nosotros podemos obtener vida eterna. Yo quiero terminar leyendo el resumen de esta semana. Dice, los adventistas del séptimo día comparten muchas creencias fundamentales. Algunas de ellas las compartimos con otros cristianos, otras no. Tomadas en conjunto, estas enseñanzas forman nuestra identidad como una iglesia distinta y son el fundamento de nuestra unidad en Jesús. Así que, querido amigo, querido hermano, tenemos unidad en creencias, unidad en fe, y eso nos identifica como adventistas del séptimo día. Si tú en algún momento quieres unirte a este grupo que espera a Jesús por segunda vez, te invitamos a que lo hagas pronto, a que también te puedas preparar y puedas recibir a Jesús por segunda vez. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias pastor por la compañía y vamos a orar para que el Señor siga trabajando en nuestra vida. Padre querido, gracias por el repaso de esta semana. Como siempre, es un gozo saber que Jesús puede salvarnos. Fue el único quien murió por nosotros en la cruz y será el único que regresará por nosotros en las nubes de los cielos. Permítenos estar preparados, permítenos aceptarle, y querido Padre, ir al reino de los cielos para disfrutar con Él. Gracias por escucharnos. Bendice a cada uno a la distancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias queridos amigos. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.